A la relación de enlaces noticias residentes de los barrios del Rosario, Yariguíes y 25 de agosto han hecho llegar su reclamo sobre libre movilidad ante la protesta del abuso. Aseguran en sus escritos que son más de un centenar de familias las que se sienten afectadas y también secuestradas ante esta situación. Enlaces noticias conoció este audio de una paciente que necesita un medicamento que se le agota y que es esencial para su supervivencia. En estos momentos me estoy viendo afectada porque yo tengo una condición de una conformibilidad y no puedo salir y la droga no me ha llegado. El lunes tuve cita médica y esta es la hora y la droga no me ha llegado y ya tengo droga para dos días. Otro escrito asegura que el supermercado La Bodega que les ofrece los alimentos se quedó sin surtido. Esta es la situación que denuncian las familias que viven en los barrios ubicados en predios de la refinería de Barranca Bermé.